Y como recordar es vivir, recordemos y vivamos a Yola Polastri en el siguiente informe de Maribel Toleo Campo. Si ha cantado emocionado más de una de las canciones que acaba de escuchar, este reportaje es sin duda para usted. Preocúpese, porque significa que usted está entre los 20 y 50 años. Pero alivíese también, porque quiere decir que aún conserve el niño que nunca quiso dejar de ser. ¿Cuándo es el primer capitán de los siete mares? Soy capitán. Soy capitán. Ártico. Antártico. Índigo. La culpable de esta regresión freudiana es ella. Yola Polastri, la indiscutible reina de los negros. Óyeme, óyeme, que voy a cantar, que voy a cantar. Una canción, una canción, para ti, para ti. La calle por los años 70 se hizo de un espacio en la televisión que mantuvo durante 30 años. Y de un espacio en nuestro corazón que perdura hasta ahora. ¿Cómo estás? Marrones. Yolanda Polastri nos recibió esta semana en su casa, feliz de recordar ante nuestras cámaras sus mejores años en la televisión. Mi bandereta siempre me ha acompañado y me da, digamos, el toque de vivo a mis pistas, ¿no? Porque yo canto con pistas que son un lujo. La galleta truleca pues tiene 40 músicos. Me han robado mi corona, me dan quemado. Ingrese con nosotros al mundo más íntimo de la reina de los niños, que por primera vez habla de decepción. ¿Y yo la tiene novio o no? No, solamente tengo amores platónicos y si hablamos de cuernos, tengo hasta en los pies, es verdad. Y responde a cuestionamientos de todo calibre. Se dice que en algún momento consumiste drogas o tuviste una caída con el tema de la... Es sin duda una de las figuras más recordadas de América Televisión. Sin embargo, su carrera en la emisión panamericana como bailarina del grupo Las Cinco Délicas. Luego hizo alguna que otra novela, pero su real despegue fue cuando le pusieron el ojo para ser la animadora infantil que Canal 4 buscaba. Yola era ideal para lo que entonces se necesitaba. De un metro sesenta y cinco de estatura y cuarenta y cinco kilos de peso, la espigada Yola parecía una muñeca patilarga, por entonces tan de moda. Es así que ingresó a América a conducir su primer programa, El Mundo de los Niños. La gente está dibujando de lo lindo, esa es lo importante. Es la primera vez que se reúnen todos los hijos de los compañeros. Por fin, nos dieron importancia. Gracias a ti. Aquí está Sonia, con la conejita, que las orejitas no las aguantó porque ahora tiene cuatro pelusas en el cabello. ¿Cómo estás Sonia? Feliz. A mí me parece una buena idea la de hacer tu dieta de trate. Pero la jovencita fue aprendiendo a pasos agigantados y pronto se convertiría ella misma en su propia productora y directora. Así, se cambió el nombre de su espacio a Los Niños y su Mundo. Y finalmente, al recordado Hola Yola. Yola fue conocida primero con un pantaloncito muy sencillo y con una blusita blanca, más o menos como la que llevo, y un par de tirantes. Estos son. Los primeros tirantes. Los primeros tirantes son mis tirantes color azul. ¿Comple alguna función? ¿Comple alguna función? Sí, porque cualquier transparencia que tenga una mujer, si trabajo exclusivamente para niños, es bueno siempre protegerse, ¿no? ¿Ya? Después pasamos a una ropa que fue bastante también comentada, porque fueron las mallas. Estas mallas son como, en realidad son vestidos para patinar en hielo. Estos iban usados con una malla blanca abajo, como de baleta. Este es el vestido de... La banda de Yola yola, uno tras de otro, en fila y en día. Va sonando una marcha muy alegre y muy decidida. Donde al final, justo en el toque, final, en el último, así, este, nota musical, se le cae la, 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 se le cae el calzón. Se le cae el calzón, ¿y eso era planeado? Sí. No sabemos en qué momento iba a ser, y por fin al final, ¿no? Salió en el momento más, mira, más preciso imposible. Yo soy Yolita. Muñeca. La muñeca de Yola. El vestido de la muñeca Yola está en este color y también estuvo en rojo. Sé que se ha vendido una muñeca de Yola en 500 dólares a través de internet. Pero ahí estoy, o sea, la boca corazón y tiene acá este lunar. Ese lunar tiene acá, ese lunar que tengo yo. Yo, yo también tengo que ir a la naraca. Me gusta ver el cuento del detalle. Sí, acá se ve lunar. Además de su muñeca, Yola ha logrado vender por internet, entre sus admiradores, sus vestidos más recordados. Así, por ejemplo, pronto abandonará su clóset el curso para el video de El Telefonito. Y ya vendió a 500 dólares el vestido de la marcha del estilo. Le tome compañera y amigas de mamá. Y hay unos que definitivamente no tienen precio, pero están vendidos que si hubiera una... Si visión alguna vez los van a dar, ¿entiendes? Se rompe. Entonces te ves obligada a fabricar pelucas para que te puedan ayudar y a compensar con tu propio cabello, para que no se rompa. Y las pelucas de colores, que son muchísimas, muchísimas que hay, que se han utilizado en muchos musicales, de todos los colores. Y ya estábamos a hacer la canción blanca, entonces necesitamos la pelota blanca. En ese estuve en el estadio, en otro estadio, ya con vestidos así de lujo, me puse mi lindo sombrero. A la hora que bajé de la carreta, voló el sombrero, ¿no? Me puse la carreta de palacio. Yola ha llenado dos veces por completo el estadio nacional y otras dos el estadio de Alianza Lina, cosa que ninguna otra animadora infantil ha logrado hasta ahora. Ha sido nombrada embajadora de los niños por la UNICEF hace tres años, a pesar de que hace diez no está en la televisión. Si no hubiese sido animadora infantil, Yola Polastri, ¿qué hubiese sido? Bueno, si no hubiese sido animadora infantil en el escenario, definitivamente yo me hubiera gustado ser una guitarrista de Pink Floyd. Yola Polastri siempre ha sido un personaje entrañable, es cierto, pero también indescistrable. Sobre la reina de los niños se han tejido siempre una serie de misterios. Yolanda, no Yola, por primera vez mostró en algo su verdad más íntima a una cámara de televisión. ¿Por qué Yola nunca se casó? ¿Por qué Yola nunca tuvo hijos? Yo no me he casado y creo, en primer lugar, si no me he casado es porque no lo he considerado correcto. Las personas que, porque las que se me han acercado han sido probablemente atraídos por la fama, por la popularidad, por la magia del escenario, ¿no? O de repente hasta por dinero, no lo sé. Por ejemplo, ningún hombre me ha dicho, vamos a formar una familia o yo quiero tener un hijo. No, él quiere vivir alrededor de todo y se siente de pronto el galán de moda, ¿no? Y no he tenido uno solo que no me haya sido infiel. ¿Todos están sin infiel? Todos, 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 todos. Tengo, ya le he dicho, que tengo cuerdos, hacen los pies. Pero, no. ¿Estoy buscando ya un príncipe azul? No, un rey azul. Ya no estoy en la edad del príncipe azul, tiene un rey azul. Yola siempre resalta su fortaleza, aunque reconoce que más de una vez ha llorado por lo que se ha dicho de ella. Algún diario la mandó a la tumba antes de tiempo. Y otro, le diagnosticó una enfermedad incurable. Imposible que una persona pueda vivir tantos años con la eucemia. Sería entonces la maravilla, ¿no? Lo que yo he tenido a los siete años fue una enfermedad que era púrpura sanguínea. Esta es una anemia bastante, de un grado muy alto, ¿no? Que no llega a ser la eucemia. Ahora, esta enfermedad no provocó la caída de tu cabello. Porque entre las cosas que se dijeron también era que yo siempre andaba con peluca porque no tenía cabello. No, acompáñame a la peluquería. Vamos a lavarnos la cabeza. No, no hay ningún problema. No, no. Pero quizás el rumor que siempre ha rodeado a este personaje es el relacionado a un supuesto consumo de drogas que habría terminado con su carrera televisiva. Se dice que en algún momento consumiste drogas o tuviste una caída con el tema de las drogas. Probablemente se hayan confundido las drogas con las propias drogas de la medicina, de los tantos experimentos. O sea, si tú eres una persona enfermiza, o sea que tienes muchas enfermedades, esto es una enfermedad más. Las drogas son una enfermedad más. Entonces, definitivamente, pues no te podrían acompañar tanto tiempo. Pero hay algo que nunca nadie podrá decir de ella. Nunca nadie podrá llamarla mamá. Yola nos contó que siempre tuvo problemas de fertilidad. Aún así, hasta hace algunos años, esperaba encontrar al hombre ideal con quien poder someterse a cualquier tratamiento que le ayude a procrear. Pero ese hombre nunca llegó, y entonces fue demasiado tarde para que Yola cumpla su sueño de ser mamá. De a pocos, y en medio de su soledad, se ha ido adaptando a esa idea. Ahora solo se enfoca en la decena de hijos que a diario llegan hasta su centro cultural para aprender de la maestra, canto, baile y actuación. ¿Cuándo viviste en ti? ¿Qué pasa aquí? Tengo un mundo de ilusión, no sé cómo un bombón, para mí no veo. ¿Cómo así trajo a su hijo, que es además la chispa, ya vi acá del grupo? Ay, ¿por qué? O sea, nosotros íbamos a los eventos, íbamos a donde se presentaba Yola, y él era encantada. Más, yo quiero bailar con Yola, Yola. Y me ha hecho comprar CDs, cancés, de todo eso. Todo, en todas las fiestas que vamos infantiles, él baila, el rap, canta. Quiero el programa, lleno de sorpresas, congreso, verdades y todo lo que va. Cantos, bailes, teatro, juegos, concurso, premios, regalos, dulces, palazos, discos, peleas y cuentas, y una amiga a mí de verdad. En su carrera de más de 30 años, con 24 discos grabados, Yola ha cosechado innumerables cintas. Su casa está decorada con todos los galardones que ha logrado, desde discos de platino y oro, hasta los recordados premios Guido y Circe, entre otros. Este de acá es uno de los trofeos más bonitos que tengo, que fue entregado en nombre de los niños más pobres del país. En nombre de todos ellos, y en especial de los niños más pobres del Perú, recibe este recuerdo. Y también tengo diplomas de todos, de todas, de todas realmente. ¿La misma Ilea Uncarte también? No, todavía con ella no. Todavía tenemos un plazo de dos años más para probablemente tener una entrevista algún día. Y es que Yola no teme hablar de política. Es más, está decidida a lanzarse como congresista en las próximas elecciones, y es que hasta entonces no se toma en serio a los niños. ¿Irías con algún partido en particular o con independiente? Independiente, autónoma y no me gusta que me den órdenes. Mientras se alimenta de sus recuerdos televisivos, Yola vive de sus shows infantiles, rodeada del cariño de los niños de ahora, de sus niños de ayer, de sus niños de siempre. De todos aquellos que soñaron alguna vez con ser burbujitas, y a quienes no les importa si Yola es calga, soltera o tiene alguna rara enfermedad. Solo saben que los años más felices de su vida lo vivieron al lado de ella, a las cuatro, en el cuadro. ¡Suscríbete al canal!